El presidente no puede lidiar con algo que se lo muestran y que evidentemente es en contra de él o se siente amenazado. Y entonces estás hablando con un niño chiquito, estás discutiendo con un niño. Creo que otro aspecto importante, y tiene que ver con cómo el presidente reacciona ante algo que lo contradicen, por eso hay que ser tan cansado de estar en su círculo cercano tratando de convencerlo de algo que sabes que no va a suceder, es cómo intercambia con un periodista que le menciona sobre un caso en concreto de un candidato a presidente municipal del partido del presidente de Morena y cómo el presidente como jefe de campaña que es y vocero del partido en el gobierno que sale a defender porque pues no hay nadie que lo haga. Entonces vamos a ver este intercambio que si bien es un poco extenso en comparación con todos los videos que nosotros hemos visto, todos los detalles importan respecto de cómo el presidente interactúa con este periodista. Sí, nada más que para esa elección falta como un año y todavía está atendiendo su asunto y si es culpable pues no va a salir, pero adelantar vísperas no es ético. O sea, me está diciendo que el planteamiento que yo le hago de adelantar no es ético, no, yo no comparto eso. No, 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 es politiquería. ¿Me está diciendo que yo estoy haciendo politiquería? Sí, sí, sí. Bueno, yo no comparto. No, 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 es que hay que ser muy serios en la presentación de denuncias. No, no, no volar. Sí, 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 bueno, yo nada más le digo, soy serio en la presentación de denuncias y de ninguna manera estoy politizando. Si usted va a Tlapa, ahí perfectamente su población, la población puede decirle el papel que juega en ese partido. Sí, 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 conozco muy bien la situación. Pero no me lleve a que estoy politizando eso porque no es así. Sí, sí, no, nada más te hago la observación de que el añadido de que va a salir o lo van a dejar en libertad porque va a ser candidato de Morena en Tlapa, se me hace una desproporción. Sí, pero es que no me cambie la palabra, presidente, porque yo no dije que va a salir porque va a ser candidato de Morena. No, estoy hablando de un comerciante que ya fue jefe de gabinete por el partido Morena, que era el candidato a la presidencia municipal de Morena y que quiere ser otra vez candidato y que están soltando muchísimo dinero para liberarlo. Es eso, que se haga una revisión del caso, pero de ahí a que yo haga politiquería, pues no me parece correcto que me esté diciendo eso. No, no, tú tienes todo el derecho de manifestarte y la libertad de exponer las cosas, y yo también, de acotar y de dar a conocer mi punto de vista. Y creo que esos añadidos no tienen que ver con el planteamiento de que puede estar habiendo influyentismo, presiones para liberarlo y posiblemente para que continúe haciendo política. Pero ya, es decir, lo van a sacar, ya dando como hecho, que lo van a sacar. Y luego, y va a ser candidato de Morena. Y quiere ser candidato. Y quiere ser candidato. Bueno, presidente, yo sé que usted a veces cuando tiene discrepancia con algún medio, dice que hay politiquería o que tiene una discrepancia. No, es que… Pero sí, no, es que lo hace con algunos periodistas. No, claro, con todos, o sea, pero no de ahora. No me parece correcto que me esté diciendo eso a mí. De siempre, de siempre, no estoy acostumbrado a escuchar mentiras. Sí, yo tampoco. Sí, no, yo tampoco, presidente, con todo respeto. Dice el presidente que no está acostumbrado a escuchar mentiras. Pues ya no entiendo nada, ¿no? Nosotros sí. Bueno, está acostumbrado a decirlas, no a escucharlas. Por eso no se oye. Sí, exacto. Pero en todo caso, creo que aquí queda como una forma de ver cómo el presidente López Obrador ni siquiera deja hablar, ¿no? O sea, tal vez ni está terminando la frase. Es que lo que le voy a presentar. Sí, 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 ya sé. Ni siquiera. Es decir, la tolerancia al mínimo, ¿no? Y la tolerancia en un evento, porque otra vez no se encontraron en la calle y se pusieron a discutir, ¿no? Es un evento que se llama conferencia de prensa, que tú convocas a los medios de comunicación para que te hagan preguntas. No para enojarte ni para no dejarlos hablar. Como él dice, sí, para acotar, bueno, pues sí, cada quien puede responder lo que quiera, y supuestamente, y cada quien puede preguntar lo que quiera, supuestamente. Pero aquí ni siquiera lo está dejando hablar, y lo que él dice, bueno, pues lo podrá decir y se ajusta y se contesta, pues para eso es, ¿no? Una conferencia de prensa, tú tienes una pregunta, yo te la contesto, y aquí está la evidencia que demuestra que lo que yo te estoy diciendo es real, y lo que a lo mejor a ti te falta es algo de pruebas. Pero en todo caso, el presidente no puede lidiar con algo que se lo muestran y que evidentemente es en contra de él o se siente amenazado. Y entonces estás hablando con un niño chiquito, estás discutiendo con un niño. No, bueno, además justo, está hablando de que la gente tiene derecho a expresarse, a decir, y no lo dejan ni hablar, la verdad es que, además, es un periodista que por fin le niega al presidente que es politiquería, porque muchas veces le ha dicho a otros periodistas de qué medio vienes, como ya lo hace Marcelo Eurardo en sus eventos, ah, sí, es que vienes de tal, pues con razón. Como Claudia Sheinbaum, que dice que es una entrevista muy violenta, ¿no? O sea, están haciendo lo mismo, no lo deja hablar. No saben lidiar con los medios. No saben lidiar con los medios, pero además, justo lo que está pidiendo para sí, no lo hace con los demás, ¿no? Con los periodistas. ¿Pero entonces para qué hace una conferencia de prensa? Ese es el tema, ¿no? No, pues sí. ¿Para qué la hace? Para que le aplaudan los tres periodistas a modo que te ponen, ¿no? Que no le ponga conferencia de prensa, que ponga la hora del presidente, que ponga mi análisis de hoy, que ponga mis pensamientos y la improvisación del presidente. Que le ponga otro nombre, pero que no le ponga conferencia de prensa si no los va a dejar ni siquiera hablar. No, y además, pues también una conferencia de prensa, pues se supone que es para informar, no para escucharse a sí mismo, ¿no? Por eso te digo, pues que le ponga otra cosa. Está bien, no pasa nada. Y entonces ya cada quien tiene la diferente expectativa de eso, ¿no? Ahora, no porque le cambie de nombre o porque se pelee o porque no hable o va a generar más audiencia. Al contrario, la audiencia cae justamente por este tipo de cosas, porque el presidente, pues, no tiene con qué contestar. Y eso, pues, se vuelve cansado. Además de repetitivo, poco noticioso, aburrido. Pues mira, bien por el periodista que no se dejó. Muy bien. Porque muchos dicen, no, pues, vengo de tal medio y se quedan callados. Y la verdad, yo quiero felicitar al periodista porque no se dejó. Y porque también creo que, o sea, por otro lado, pues ya están un poco cansados de estar, pues, dejando que los insulte, ¿no? A ver cómo le va, ¿eh? Porque casi siempre la nanada de bots y compañía se le van encima. Y luego esa violencia que se da en palabras o en tuits o en mensajes se refleja en la vida real. Y creo que eso, pues, también es parte y responsabilidad del presidente, ¿no? Sí, bueno, y hay desafortunados. Fíjate, estamos hablando esta semana, se habló todo el tiempo de lo que causan estas agresiones que hace. Y la gente está preocupada, por ejemplo, por Xochitl, ¿no? Que sí, que le tengan una camioneta vinilindada, ella no quiere, que por favor la cuiden, le piden a los partidos políticos. Porque, pues, como decía Marco Cortés, pues, puede haber un ofrecido, puede haber un mandado. Y la verdad es que eso, si llegan a pasar estas cosas en las elecciones presidenciales, pues, la responsabilidad, en mi opinión, cae sobre López Obrador. Mira, otra vez, independientemente, apostemos a que no va a pasar nada grave, pero, ni no grave, pues, que no pase nada. Pero, en todo caso, que el presidente que traía esta expectativa, que la gente que votó por él pensaba que iba a hacer cosas diferentes, acabe en esto, esto es su día a día, esto es lo que, según la agenda, hace en todo el día, nada más. Y falta un chorro. Falta muchísimo tiempo para que se vaya. Qué pena, qué pena y qué lástima. Es una lástima ver un líder político tan importante en el mundo, en la historia de México, por supuesto, que acabe en esto. A mí, la verdad, me da mucha lástima. Pero bueno, cada quien escoge el camino por el cual quiere ser recordado. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.